infernal póker de goles de herlin hallan así es amigos otra vez el android de herlin han aparece con el manchester city en esta recta final para definir lo que es el campeonato en ese momento el manchester city depende de sí mismo para ser campeón porque tiene un partido pendiente ya le muestro la tabla de posiciones y bueno amigos lástima que herlin a la no voy a ganar el balón de oro porque el city ha quedado eliminado de la web a champions league y seguramente ahí se definirá el mejor jugador para el balón de oro como este señor es imparable a pesar de las críticas amigos el inhalan callabocas nuevo póker de goles cuatro goles de herlin han que salió molesto porque quería marcar su quinto gol que tal el hambre de este goleador bueno amigos en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones de la mejor liga del mundo la liga previene donde arsenal es líder con 83 puntos pero que el manchester city tiene un partido pendiente tiene 35 partidos jugados a uno del arsenal así que el city por eso les decía amigos que es el equipo que depende de sí mismo para ser campeón por su parte el liverpool lamentablemente amigos ya se bajó del barco y para mí va a ser casi imposible que sea campeón salvo de un milagro que la verdad en este caso no creo que exista y cuarto hasta un milagro recordemos que los cuatro primeros son los que tienen el cupo a uefa champions league bueno amigos vamos a ver las portadas de los principales diarios deportivos del mundo en españa el diario oas puntocom publica así la noticia póker dejalan y a la premier cuatro goles infernales del androide para la victoria al manchester city después de mucho tiempo el androide es noticia en europa el diario marca españa publicó esta portada póker dejalan aunque muchos lo critican por no aparecer en momentos importantes poco a poco va retornando su gran nivel continuamos con y es bien latinoamérica el inhalan mete un póker en manchester city aplasta golberg hatton cinco por uno en argentina el diario olé con cuatro dejalan goleó al city le apunta en la premier el noruego volvió a titularidad destrozó los golves en una demostración que contó con un gol también de julián álvarez en inglaterra dailon mail julián álvarez suma el quinto gol después de ser sustituido por el inal que anotó cuatro goles el equipo de pet guardiola reduce su brecha con el arsenal que es líder de la premier league y bueno amigos despido con lo que publica desde inglaterra el diario de mirror el inevitable el inalán el delantero de city anota cuatro goles derrotan por goleada al golves para cerrar un poco más su brecha con el arsenal que es líder en la carrera por el título bueno amigos no olvides dejar like comentar y suscribirte qué opinas de este infernal póker de goles del androide lástima que ya está eliminado de la champions league el amigo nos vemos y hasta la próxima chao chao